Un regalo para mi mamá, uno para mí. Un regalo para mi tío Luis, otro para mí. Un regalo para ellos, un regalo para ti. Acumula compras con tus tarjetas de crédito Banorte y por cada nombre que taches de tu lista de regalos, puedes elegir tu regalo con nuestra promoción de Mi para mí. Actívala en banorte.com diagonal tu tarjeta favorita. Banorte, el banco fuerte de México.